Hay una serie de temáticas que en general nos comprometen con los jóvenes, adicciones, acceso a la justicia, la posibilidad del conocimiento de sus derechos y otras tantas cuestiones que la verdad que merecen ser difundidas. Y nosotros tenemos primero un escenario privilegiado que son las 50.000 escuelas, pero de esas podría yo específicamente hablar de las 9.000 escuelas secundarias. Y después tenemos una herramienta muy importante que ustedes conocen, que es el canal Encuentro, que está decididamente enfocado a este tipo de tareas. Y bueno, lo que vamos a hacer es un primer compromiso, porque la verdad que tenemos muchas cosas en conjunto, de construir en conjunto 8 micros, que rápidamente van a estar a disposición para ser difundidos por Canal Encuentro y después distribuidos en las escuelas. Este es un proyecto dentro de varios otros, como bien lo explicó el Ministro, que viene realizando el Ministerio Público Fiscal y ahora queremos profundizar con el Ministerio de Educación para llegar a los jóvenes. por una parte está, digamos, es parte de un programa de acceso a la justicia y también de protección a los jóvenes en especial, que tienen que conocer cuáles son sus derechos. Queremos que vean la justicia como algo que los protege, que los ampara, que les otorga, no como algo amenazante, como a veces se vive en determinados sectores sociales. Y entonces, bueno, la idea de hacer los micros es hacerles llegar información sobre problemáticas que las pueden preocupar, que puedan que ver con la trata de personas para estar atentos a no ser víctimas de esa clase de delitos, que tienen que ver con el acoso en múltiples manifestaciones, laboral, sexual, en el colegio, tiene que ver también con los peligros de Internet. Toda una problemática enfocada en los intereses de los jóvenes.